¿Qué tal la comida? Excelente, está muy deliciosa. ¿Qué significa el callao para usted? Esto es mi vida. Oye, callao en su salsa, buena comida, buena comida. Excelente, excelente. Estábamos la pasándola de mi familia bonito. ¿Se ha terminado todo? Así es. ¿Qué cosa ha comido? Sopa seca, con caraculta. ¿Qué le parece esta fe? Muy buena, muy buena. Ha venido con toda la comida. Así es, con toda la familia. Bueno, estamos acá en esta feria gastronómica porque nos está dando la oportunidad de que todos seamos emprendedores y que podamos seguir promocionando nuestros productos chalacos. Así es que damos gracias al gobierno regional por la oportunidad que nos da. Gracias. 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 Gracias.